Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bueno, este código que vamos a hablar es semejante, ¿no? Vamos a hablar del código 19, 20 y 21 de nuestra caldera Basis Roca, Pistoria Condens. Sabéis que hay un grupo de códigos y dentro de ese grupo el código específico. El grupo es el E02 y el código específico el 21. ¿Qué está pasando? Bueno, hemos tenido una modificación en la configuración de la caldera, se ha manipulado uno de los switches. Bueno, pues ¿qué hacemos? Podemos reiniciarla, vaya, o resetearla durante dos segundos y ahora ya la máquina vuelve a cero y hemos borrado la avería. ¿Vale amigos? Chao.